Del 17 al 21 de enero de 2024, el municipio de Guatajiagua, en el departamento de Morazán, estará de festejos patronales en honor a San Sebastián Mártira. La síndico municipal dio a conocer parte del calendario de actividades. Lo que hecha para el 17 de enero, tenemos ya el inicio, una fiesta con la disco móvil Juliana y la celebración del adulto mayor. El 17. Para el día 18 tenemos un show de payasos y la comelona de pupusa que la queremos celebrar ese día. Para lo que es el 19 de enero, tenemos lo que es la fiesta de gala con Yulisa Ventura y Sonora Maya, con la disco móvil Avatar. Y lo que es el 21 de enero, tenemos el cierre de fiestas con el Festival Campirano, que tendremos la participación de todas las agrupaciones de acá, del municipio. Gómez también mencionó que se tendrán actividades para niños y para las personas de la tercera edad. Sí, porque tendremos lo que es para los niños el show de payasos, el 18, y tendremos el 17, la celebración del adulto mayor. Eventos para chicos y grandes han sido programados para todos estos días feriados. Contamos con los juegos mecánicos para los niños, ¿verdad? Para que se diviertan. Platillos típicos y mucha gastronomía local, la gente visitante podrá disfrutar en estas fiestas, recalcó Patricia Gómez. El incremento, ¿verdad?, de visitas que tenemos de las personas que nos vienen a visitar, digamos, en lo que es el turismo. Viene mucha gente, digamos, de familiares del exterior y también de otros municipios, ¿verdad?, de los lugares de los alrededores que nos vienen a visitar. Y pues hay un incremento, digamos, para las personas, ¿verdad?, que se dedican a lo que es la gastronomía, el negocio, pues hay una entrada extra ahí para ellos. Son las tradicionales pupusas, los tamales de pollo, tamales pizques, lo que es el atol chuco, el atol dulce, tamales de elote. El comité de festejos hizo la invitación a toda la población a participar de las fiestas patronales de esta localidad. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas. Gracias.